Música Con un proyecto que pasó del sueño a la realidad, estudiantes de la Universidad de Antioquia brindan acompañamiento cercano y pedagógico a familias y pacientes en temas de bienestar y salud. Es una estrategia que promueve procesos educativos en el ámbito de la salud, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación. Red Convive se encuentra en una plataforma en línea similar a Facebook. Su ingreso es gratuito y se puede disfrutar a través de cualquier smartphone o computador. Se tratan temas como educación sexual, crianza de los hijos y salud mental. Allí podrán encontrar acompañamiento permanente sobre temas de convivencia familiar, crianza humanizada, perspectiva de género, resolución de conflictos. Esta red social nace de una estrategia que se desarrolló en el Corregimiento de Santa Elena. Psicólogos, médicos y especialistas en salud son los encargados de la orientación a los usuarios a través de la web. Es muy bueno.